Las lluvias registradas a la tarde-noche del domingo dejaron serios daños en la carpeta asfáltica, una de ellas, Avenida Cematario. Sí, toda Querétaro, ahorita se ven mucho los daños, pero tenemos que aguantar porque es cosa de la naturaleza, que no hay nada más que ser prevenidos. La fuerza con la que bajó el agua por Avenida Cematario provocó el desprendimiento del asfalto. Sí, regularmente siempre lo mismo en temporada de lluvias, pero hay que esperar a que arreglen nada más. Este daño sorprendió a los automovilistas que circulan por esta arteria vial, que al ver los boquetes simplemente trataban de esquivar. Es que sí tienen que tener un poquito de más cuidado, porque al final las que las sufrimos somos nosotros mismos. La suspensión muchas veces, el vehículo la daña. Sí, no me digas, ya me ha pasado y la verdad es que hasta le da uno miedo que empiece a llover. Esta vialidad presentaba ya un deterioro, que con la fuerza del agua desprendió con facilidad la carpeta asfáltica. Pues sí es algo que aparte ya se tiene mucho tiempo que está dañada la carpeta, bueno, sobre todo en esta zona. No solamente ahorita, ahorita se nota más porque con la lluvia se desprende más la superficie, pero pues... Ya hace falta mantenimiento a esta vialidad, ¿no? Pues a esta y a mil más de toda la ciudad. Noticieros Televisa, Iván González.